¿Qué es la representación de los varones? Date cuenta que eso no tiene correspondencia ni con los valores mundiales, ni los de la región, ni con nosotros mismos que fuimos capaces de otorgar los derechos a las mujeres en materia de ser electas y elegibles más precozmente que en muchos países. Entonces, a mi juicio, hoy podemos estar pensando en que con la nueva ley, que tendrá nueva ley por su aplicación, ¿verdad? Que a nivel de los cargos electivos se va a ver en el 2014 y en el 2015 un desafío enorme. Bueno, no es solo la condición de ser mujer, es la condición de ser mujer con mirada de género, la condición de ser mujer con la absoluta convicción de que las mujeres tenemos una situación de discriminación, que si sos joven, si sos afrodescendiente o de cualquier otra etnia, si sos del interior, multiplicás y sumás situaciones de discriminación. Y por tanto, eso hay que tenerlo muy claro. Quienes hemos llegado a algunos lugares, tenemos un doble compromiso. Hacer política en general, pero hacerla siempre sabiendo que el que está más abajo hay que ayudarlo un poquito a que esté compitiendo en iguales condiciones. Aquello de que somos todos iguales ante la ley, pero lo más importante es ser iguales ante la vida. Aquello de que somos todos iguales ante la ley, pero lo más importante es ser iguales ante la ley, pero lo más importante es ser iguales ante la ley.